Hola a todos, ¿qué hacemos aquí? Nuevo espacio, nuevas ilusiones, nuevas alegrías que os queremos dar. ¿Dónde? En barra libre, así se va a llamar este pequeño plató que hemos diseñado para todos vosotros. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera nos lo habéis estado pidiendo durante muchísimo tiempo. Yo soy Pachi Truiciño, ya me conocéis, y vosotros nos habéis estado demandando, pues a través de un montón de mensajes, correos, hacer más vídeos, queremos ver diferentes cócteles, algunos que no conocíais, otros como pequeños homenajes a vuestro pueblo, país o ciudad, donde se hace ese cóctel y queréis rendirle ese pequeño homenaje. A partir de ahora nos lo vais a poder pedir y aquí vuestros deseos se van a hacer realidad, además de pasar unas cosas súper chulas en este pequeño espacio totalmente libre. ¿Por qué barra libre? Pues porque siempre que decimos barra libre, ¿a qué suena? Alegría, que es libertad, a que es, bueno, pues a que nadie paga de alguna manera, ¿ok? Y aquí vamos a hacer algo parecido, vamos a intentar que sea súper alegre, como todo lo que hacemos, súper informal y súper divertido. Eso sí que os puedo prometer que a partir de ya vais a poder visualizar un montón de vídeos súper chulos, donde cada día van a pasar cosas alucinantes, así que no quitéis ojo de esta pantalla, estar atentos a nuestras webs, en redes sociales y todo donde podéis seguirnos. Como lo habéis hecho hasta ahora, agradecidísimos. Entendemos que ya queríais tener este espacio y, bueno, pues aquí desde unos palés, como podéis ver en nuestro plató, Supercar, ya le conocéis a Oscar Pardo, pues os ha currado esta barrita para que a partir de ya iréis viendo vídeos diferentes de cosas súper chulas que van a ir pasando por aquí. Y sin más, me despido de todos vosotros, pero ojo, empezamos ya, así que... ¡Barra libre! ¡Go! ¡Gracias! ¡Gracias!